Mientes y dices que no eres mía Y estás pensando mal No salgo de tu mente todavía Aunque no lo diga Estás mintiéndote Imaginándome Y imaginándote Como aquella vez Y si esta noche yo te veo Hoy yo te invito a bailar Me mata el deseo De quererte besar Mamá, mamá Dime mamacita si tú quieres probar De la fantasía que te hacía molar Y si esta noche yo te veo No te voy a soltar Mamá, mamá Baby, no No Mientes cuando tú dices que no eres mía La noche de pasión, eso no es el mío No Yo también miento cuando digo que no te extraño Ver tu foto a la noche, mamá Te quiero fumar Mujer Risco darte placer La playa al amanecer Mi boca recorriendo tu piel Y como tú no es mía Esa cosa nunca se olvida Ese parradito en la piscina, mami Tu flow con el mío combina Bailamos despacio, se empieza a mojar Suena lo musical y se quiere montar Ese pantisito me va a modelar Ella me pasa el humo después de fumar Y si esta noche yo te veo O yo te invito a bailar Oh, 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 oh Y me mata el deseo De quererte besar, mamá, mamá Dime mamacita si tú quieres probar De la fantasía que te hacía molar Y si esta noche yo te veo No te voy a soltar, mamá, mamá Baby, no, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Mientes cuando tú dices que no eres mía La noche de pasión, eso no se olvida No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Yo también miento cuando digo que no te extraño Ver tu foto a la noche, mamá, hace años Paf